¿Qué es lo que has puesto con la camisa de ayer en cuatro años? ¿Por qué creo que en el fondo sentías que ya tú te la merecías? Pero no es cierto, eres de verdad una de las personas con más talento que he conocido en mi vida. ¿A cuánto es pasivo de arreglado con la comida de ayer con un trito de ayuda? ¿Con lo cual es ir a tener esa lección? ¿Por qué has trabajado en un poco por él? ¿Quién es un extraño? No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.